Soy Carolina, soy médica y trabajo en Médicos Sin Fronteras. Todos los días atendemos a niños y niñas que padecen desnutrición. Cada día miles están en riesgo y necesitan ayuda urgente. La solución la tengo en mi mano. Este alimento contiene los nutrientes que necesitan para recuperarse. Pero todavía falta lo más importante, una llamada y está al alcance de tu mano. Llama ahora al 0810-333-1111 y dona 690 pesos mensuales. ¿Sabías que en solo 6 semanas pueden volver a jugar? Tus 690 pesos mensuales se pueden transformar en alimento terapéutico, en tratamiento para enfermedades como la malaria y en todo lo necesario para asistir a quienes más lo necesitan. Llama ahora o ingresá a nuestra web y asociate. Tu ayuda salva vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!